Rusia atacó la última madrugada Kiev con misiles de crucero y drones. Se trata del sexto día de ataques consecutivos a la capital ucraniana. Moscú reconoció haber perpetrado un ataque nocturno contra sistemas de defensa antiaérea ucranianos, aunque no precisó la localización exacta de los mismos. Según el Ministerio de Defensa ruso, todos los objetivos del bombardeo fueron alcanzados. Muchos habitantes de Kiev se refugiaron en estaciones de metro después de que sonaran las alarmas antiaéreas. El alcalde de Kiev señaló que no se produjeron llamadas a los servicios médicos durante o después del ataque. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, sus defensas aéreas interceptaron anoche 15 misiles de crucero y 21 drones kamikaze de fabricación iraní. Y tras esta serie de ataques consecutivos a Kiev, es normal preguntarse cómo está el ánimo en la población ucraniana pasados ya los 15 meses de guerra. La respuesta la tiene nuestro corresponsal de DW, Max Sander. Si lo sabemos, la guerra es que cambia la gente y aquí muchos están cansados. Los habitantes de la capital y de otras ciudades ucranianas están cansados de los ataques nocturnos que sufren desde hace más de un mes. Los soldados están cansados de luchar. Si viajas por el país y hablas con las tropas, algunos serán un poco más optimistas sobre lo que hacen, sobre sus motivaciones y otros te hablarán de las penurias, de lo difícil que es combatir, de cómo dependen de la medicación para mantener un poco la calma o poder dormir. Algunos han visto a sus compañeros volar en pedazos, han tenido que asaltar trincheras para matar. Pero hablando con soldados y con civiles, mi impresión es que la moral se mantiene muy alta. Si vas a cualquier café en cualquier parte del país, ya sea en Kiev o en la región del Donbass, quizás incluso en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca, y hablas con la gente, mi impresión es que probablemente no encontrarás a una sola persona que no haya perdido a alguien o que no conozca a alguien que haya perdido a alguien o que haya perdido su medio de subsistencia. El precio que Ucrania ha pagado es ya muy, muy elevado, y eso mantiene a la gente en pie, mantiene su motivación. También la certeza de que si se dan por vencidos, eso significaría el fin de Ucrania tal como la conocemos.